¿Amas a la persona equivocada? Esta es una situación más común de lo que nos gustaría aceptar y al respecto me mandaron un escrito del consultor, escritor y terapeuta Emilio Alejandro García Jiménez que así se titula Amando a la persona equivocada que quiero compartir contigo. Dice así, amando a la persona equivocada, a veces no entiendo tu proceder, te quejas de la persona que tienes a un lado, pero no te vas y no me digas que es por amor, mejor acepta que no has tenido el valor, te acostumbraste a ser una sombra cuando fuiste un sol, ahora te digo, deja de echar de menos y de sentir que te vas a morir por una persona que no te valora. Todo pasa, todo cambia, pero de amor, de amor nadie se muere, tú mereces muchas cosas, entre ellas que seas feliz, que te sientas completo, que te sientas completa, nunca mendigues el amor de nadie, por el contrario, manda a volar a esa persona que en vez de servir se convirtió en un estorbo en tu vida, vive, pero vive bien y no a medias, vivamos, amemos y que la vida siga, ¿Por qué llorar por una persona que ríe y es feliz sin ti? No vale la pena. A veces nos aferramos a las personas equivocadas y sufrimos por esas personas que no merecen ni una sola de tus lágrimas. No vale la pena vivir en la tristeza total por alguien que ama, ríe y es feliz con alguien más sin ti. Depende única y exclusivamente de ti llorar toda la vida o vivir con alegría la mayor parte de tu vida. Di no a las relaciones tóxicas que sean por algún tipo de intereses o por conveniencia. Estas relaciones enfermizas donde hay de todo, menos amor. Amate tanto para no necesitar y depender de alguien más, para ser feliz. Claro, si la vida te lo presenta, adelante. Sé feliz mientras dure y si es para siempre. ¡Qué maravilloso! Vivamos mientras vivamos. No rechaces ser feliz nunca. Ama, ríe, vive y sueña. Tal vez te toque llorar, sacar todo, desahogarte y gritar. Pero no lo harás toda la vida. No morirás de eso, te lo aseguro. Nadie muere por amor o por desamor. Si ya no te quieren, aprende a perder y a retirarte dignamente. Amar es vivir más y mejor. El amor no es enfermizo ni retorcido. El amor es sano. No cabe la resignación o el martirio. Y si tienes que anularte o destruirte para que tu pareja sea feliz, entonces estás al lado de la persona equivocada. El amor sin conocimiento es un tormento. El amor con conciencia es el poder que da la congruencia. Nunca te acostumbres al dolor. No es un estado normal.